Se llama, se titula hoy De las chingonas del grupo Los Chupetones se llama La Charanguita de Progreso San Felipe, es tu música desde Puebla Estas también hizo chillar El día que la escuché Dice San Felipe De Progreso Charanguita de Progreso, dice Al famoso Moy Y su descarga colombiana Así lo dijo ¡Cáñale, cáñale! ¡Suave! Así la vas a encontrar en YouTube La Charanguita de Progreso Mmm, ellos son los chupetones ¡Suave, suave, 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 suave! ¡Bacha, bacha! Y esta canción para Erasmo Dale, dice Erasmo Y báilale Con los chupetones Y ese tambor Que suene Que suene ¡Andale! 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 Para Hugo Eduardo Esquivel Siempre con quien Descarga colombiana Y que suene La buena música ¿De quien? Pues este es el antes La voz de la sencillez Charanguita colombiana ¡Ay, no más! Este agullo Se va Hasta Puebla Para los chupetones ¡Dale! Que suene ¡Saboroso! 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 Mmm, ellos son los chupetones A mis chamacos De la Vicente Guerrero Ya nos acompañan ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Valvamos los mochilas! ¿De parte de quién? ¡Jorge Toski! ¡Y los chupetones! ¡Y ese tambor! ¡Sorrito, descarga conmigo! ¡Sapos! ¡Y a bailar con los chupetones! ¡A bailar con los chupetones! ¡Charanga con lana! ¡Venga más! ¡Qué bonita charanga! ¡De los chupetones! ¡Hosa! ¡Ellos son los chupetones! ¡Chupetones! ¡Ay, qué bonita! ¡Suave! ¡Venga la charanga! ¡Tambor! 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 ¡Hasta Puebla! ¡Dale! ¡Jorge Toski! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale dice! ¡La música! ¡Terrona! ¡De Puebla! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hé! 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 Puebla, el video Descarga Colombiana ¡Ándale pues!